Una lágrima en silencio, resbalaba por mi mejía. Y es que me duele tu ausencia, me duele como el primer día. Le he preguntado al sol, ¿en dónde estás tesoro mío? El sol solo me responde, ¿qué te has ido? Mas no sabe a dónde. Le pregunté por ti también a la luna, si te ha visto por ahí pasar. La luna me respondió, que te vio ayer pasar, como una estrella fugaz. Le pregunté por ti al mar inmenso, si te ha visto pasar por su puerto. Él solo me respondió, solo Dios aquí es eterno. Le pregunté por ti al desierto, si te ha visto pasar que me lo diga. Me respondió muy seguro, se volverán a reunir algún día. Por último, le pregunté por ti a Dios. Sonriendo me respondió, búscala en tu memoria. Ahí siempre la encontrarás, no la busques en la tierra, no la busques en el mar. Tan solo piensa en los bellos momentos, que a su lado pudiste pasar. Y aunque tú no puedas verla, ella a tu lado, siempre estará.